Este 16 de julio se celebra la Virgen del Carmen en el Ejido Puente del Carmen en Río Verde. Con esta fiesta muchas personas se acercan a los comercios donde pueden comprar ciertos objetos como parte de la veneración a cada santo, en esta ocasión el más ocurrido, el escapulario. Pues aquí en librería San Juditas nos dedicamos a todo lo que son santos. Yo no vendo artesanías, yo no vendo recuerditos de Río Verde, yo vendo puros santos. Entonces ahorita se acerca el 16 de julio que es la fecha de la Virgen del Carmen. Es una virgen muy, muy, muy venerada, muy querida aquí en todo México. Y aquí en Río Verde pues tenemos el Ejido del Puente del Carmen donde veneran a la Virgen del Carmen. Entonces ahorita, bendito sea Dios, pues las ventas sí son un poquito más fluidas. En cuestión de ella, ya llevan escapularios, llevan el cuadro, llevan el bultito, llevan las novenas, llevan el librito, las estampas. O sea, es algo que tenemos aquí. Siempre que hay una comunidad con un santito muy venerado, pues sí vienen y me compran las cositas. El escapulario del Carmen, de acuerdo con las creencias religiosas, es un símbolo de que cada persona que lo use debe tener siempre presente a la Santísima Virgen y tratar de copiar sus virtudes, su vida y obra como María obró. Francisco Gutiérrez Montoya, propietario de la librería San Juan, explicó que en la novena de la Virgen del Puente del Carmen, la gente opta por la adquisición del escapulario como protección. Lo que más se vende es el escapulario, el escapulario de la Virgen del Carmen, es un escapulario café con las insignias de la Virgen. La creencia de las personas es como con San Judas, cargan el escapulario para protección, para que se sientan bien, para las malas vibras, para todo eso. Entonces el escapulario de la Virgen del Carmen es muy solicitado, es muy solicitado, es muy requerido. Más si ahorita lo bendicen en la novena, más si lo bendicen en el día de la fiesta. El escapulario es muy significativo para la gente. Y es diferente porque mira, con la Virgen del Carmen es el escapulario. Y con San Judas, que es el patrón de aquí de mi negocio, es el escapulario, la imagen o una estampa. La estampa la cargan, pero la gente no carga casi estampas de la Virgen, carga más el escapulario. Y con San Judas te carga más el estampa y un escapulario. Explicó que cada fiesta patronal de las comunidades también es una oportunidad para aumentar las ventas de su comercio y otros que se dedican a este tipo de objetos religiosos. Ahorita con la Virgen del Carmen me compran de 5 hasta 6 piezas, 12 piezas. Ahora sí estoy con la ansia de que venga un cliente que viene a Estados Unidos y me compra alrededor como unas 150 piezas de escapulario. Él viene en estas fechas y él me compra 150 piezas de escapulario, me compra un cuadro. Él le regala un cuadro a una familia del rancho o de donde él quiera o se lo lleva para Estados Unidos y allá lo regala. Hay cosas muy padres acerca de cada santo, de cada fiesta. Hay cosas muy padres y lo padre pues que también me va bien a mí con las ventas. Finalmente el comerciante invitó a visitar el mercado Cristóbal Colón en Rue Verde y consumir productos locales. Con imágenes de Gustavo y Llegas para Noticieros, Cable R.B., Ana Ramos.